Nueva York Fui creado para adorar Marcado desde la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús me haces feliz Tu nombre en alto está Tu majestad brillando está Tu amor por mí por siempre será Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Su nombre en alto está Tu majestad brillando está Tu majestad brillando está Soy feliz Soy feliz Él vive en mí Puedo danzar Y celebrar Soy feliz Él vive en mí Puedo danzar Y celebrar Y celebrar Soy feliz en Cristo Me salvo, me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Estoy completo en Cristo Él vive en mí Él vive en mí Él vive en mí Soy feliz Él vive en mí 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 Gracias por ver el video.